hola que tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv siguen las salvajadas por parte de algunos miembros de la policía nacional hasta cuando tendremos que soportar esta situación que personas inocentes pierdan la vida por incapacidad de sus agentes policiales que no saben cómo manejar una situación terrible la tragedia donde un niño pierde la vida durante el carnaval de santiago cosa que nunca debió ocurrir pero supuestamente la policía dispone a resto de agentes involucrados en muerte de niño en santiago también hay varios civiles detenidos la institución designó una comisión para investigar el hecho bueno y tal como dije la policía nacional informó a la medianoche de este domingo que dispuso el arresto de varios civiles y de todos los agentes involucrados en la muerte de un niño de 12 años durante la celebración del carnaval de santiago dijo que lamenta profundamente el hecho y externó sus condolencias a los familiares de la víctima el hecho ocurrió cuando el menor de 12 años de nombre donaldi martínez estaba junto a su padre identificado como anthony martínez disfrutando de la actividad cultural pero su vida fue sesgada cuando recibió un impacto de bala en la cabeza por parte de este oficial mejor conocido como cocotico supuestamente el agente disparó para tratar de dispersar la multitud debido a un supuesto pleito pero según informaciones por parte de los familiares del niño fallecido el policía quería llevarse la bocina del vehículo del padre del menor anthony martínez mientras escuchaba música en la avenida las carreras esquina mella la información la ofreció a este medio un pariente de la víctima quien omitió su nombre el policía vio el cajón y dijo me lo voy a llevar y el padre del niño fue a hablar con él ahí fue que le tiró el gas pimienta de ahí él lo empujó al policía y ahí el policía le tiró el pleito fue el policía que lo inició llegó y le metió gas pimienta al papá del niño en la cara él estaba frente del negocio él trabaja ahí mismo en una peluquería él es peluquero estábamos escuchando una musiquita en el carro de él pero ya la música estaba apagada dijo el familiar la circunstancia como fue más o menos por una música de la policía hizo una mala actuación tiró un tiro y le dio un tiro al niño en resumidas cuentas señores la muerte de este niño fue provocada por el mismo policía para quitarle una bocina al padre del niño todo esto fue por una música señores que estaba incluso apagada luego de ocurrir el hecho los agentes integrantes de la patrulla se fueron sin prestar auxilio al niño y luego de montar en el vehículo al agente señalado como el responsable del homicidio el niño fue trasladado por familiares a la clínica corominas donde perdió la vida por la herida de arma de fuego recibida el agente de la policía cuyo nombre por el momento se desconoce pero su alias es cocotico se encuentra detenido para ser investigado sobre el hecho según un comunicado de la entidad del orden se designó una comisión para investigar el hecho la cual estará encabezada por el inspector general policial general pedro cordero ubri de acuerdo con las informaciones la comisión se trasladó en la misma noche a santiago y junto con el ministerio público procederá a realizar las investigaciones que permitan conocer las reales circunstancias en que se registró el hecho esperamos que no vengan con un muñeco de allá para acá que no fue así que yo que veo en las redes que dicen que yo nunca tuve arma la arma era de él y su cuadrón no porque me la saca a mí hay que yo le agarro el brazo y lo abrazo a él nos caemos al suelo si me la saco a mí yo le voy encima porque me saco nada me le pego el abrazo y nos vamos al suelo estamos frente frente a mi barbería y que como sentarse frente a tu casa tengo 27 años ahí y el carnaval entonces tengo un amigo son con una musiquita sonando que era un cajón hasta de 10 no era entonces un policía me dice te podemos resonar hasta que baje la compasa está bien ellos llegan como a los 20 minutos por la misma calle a la media ahí llegan todito arbitrariamente abre la puerta para llevar ese cajón que en ese momento lo habían apagado porque iban a prender otra ni siquiera él puede decir que lo encontró resonando entonces cuando yo digo pero espérate vamos a hablar vamos a hablar me tira la pimienta eso me está picando yo no veo yo me la seco también puja yo le tiro le tiro un pecozón ahí saca la pistola que la tenía en la mano pues yo la pistola yo le agarro entre brazos y lo abrazo nos vamos para el suelo y ahí como te dije disparó me está picando eso yo ando loco la comisión investigadora ya se encuentra en santiago realizando entrevistas y levantamientos señaló la policía de acuerdo al documento el director de la policía nacional mayor general eduardo alberto ten garantizó que él o los responsables deberían responder ante la justicia por el hecho la institución precisó que la mañana de este lunes ofrecerá mayores detalles del caso conforme avance la investigación asimismo reiteró que se adoptarán las medidas correspondientes conforme el resultado de las investigaciones de igual manera reconoció que lo sucedido en luta a la sociedad en especial a los familiares amigos y allegados del menor general a la presencia suya en esta ciudad santiago los caballeros bueno como siempre buenos días como siempre dando la cara por santiago y realmente lamentando este hecho uniéndonos al dolor que embarga esta familia pero también condenando una mala actuación policial que en este caso el ministerio público se hará cargo conjuntamente con la policía nacional de las investigaciones del lugar para llegar a la real circunstancia en que fue muerto el menor o sea la policía nacional conmigo a la cabeza y nuestro comandante en jefe no es verdad que vamos a aceptar hecho de esta naturaleza repito de nuevo porque nosotros estamos para servir y proteger a la sociedad el uso de la fuerza racional debe ser usado en todo momento primero el diálogo y luego la diferente forma de actuar en contra de la sociedad que no conlleva tener un alma en la mano ya que las armas son para proteger no para ofender o sea nos unimos a este dolor que embarga la familia del menor y lo lamentamos mucho gracias